Perro salvaje Pindochina, 1959 Los franceses se han retirado después de sufrir una humillante derrota La región se ha convertido en un crisol de villanía de la posguerra Se cuenta una historia en algún lugar del sur del Myanmar Habla del encuentro de un hombre con la muerte Un hombre que cuando lo presionaron para tomar represalias Enfrentó y acabó con un ejército y derramó un río de sangre Los detractores agitan la cabeza menospreciando la leyenda Pero el hecho permanece Todo es verdad Yo conocí a ese hombre Y por un tiempo Lo quise como a un hijo Seis meses antes Pascua, 1916 Cuarta,1916 Intenta, 1916 Not-1990 Top-1990 Que sea El Barbaro Tenta, 1916 Son pobres Son pobres Son pobres Son pobres Son pobres Los franceses huyeron en el año 54 Y los estadounidenses aún no habían sido desplegados sobre el área Por un tiempo Indochina ofreció un sitio seguro a los hombres que habían llegado al final de la línea Criminales de guerra, europeos, ex nazis y otros indeseables Y hombres con un precio por su cabeza en el oeste Hombres como Martin Tillman Será una buena pelea Así es ¡Muy tuve! ¡Lanvier! ¡Maulem! ¡Muy tuve! ¡Muy tuve! Ese hombre es muy sorprendente ¡Muy tuve! ¡Suscríbete al canal!